No sé lo que le pasa, no sé por qué lo que le pasa Ya sabemos que somos los mejores, aguante el norte Siento que ya no hay más tiempo, estoy solo y ahora solamente acompañado por mis textos Esperando ese momento, donde no nos preocupe más nada y no sigamos descontentos Shorty, yo sé que vamos a llegar, confíenme, esto es real Tanta bala recibía en mi cuerpo, yo sé bien que lo voy a curar Siempre guardo pensamientos como iCloud, voy rompiendo que manos son para tantos Sigo fuerte a pesar que tiran varios, desde chico tuve que dejar los llantos Soy un bandolero, adicto al veneno, mi huella dejé marcada por este terreno Hay que estar atento, superar el miedo, no tiras al cielo sin probar de nuevo Soy un bandolero, adicto al veneno, mi huella dejé marcada por este terreno Hay que estar atento, superar el miedo, no tiras al cielo sin probar de nuevo Shorty, yo sé que vamos a llegar, confíenme, esto es real Tanta bala recibía en mi cuerpo, yo sé bien que lo voy a curar Estoy secándome de espinas, esa mina es adictiva, mi corazón contamina Pega fuerte la insativa, siento pura adrenalina cuando se me pone encima Dejo afuera toda mi ira, ella es mi medicina Y yo ya no la quiero lastimar, pasan los días y todo sigue igual Ahora estoy intentando cambiar Igual sorprendo en los shows, pese a como me sienta hoy Ellos ya saben como soy, ellos ya saben lo que doy Ellos ya saben lo que doy Ellos ya saben lo que doy Shorty, yo sé que vamos a llegar Confíenme, esto es real Tanta bala recibía en mi cuerpo Yo sé bien que lo voy a curar Soy un bandalero Lo voy a curar